Música Hola amigos sean bienvenidos de nuevo al canal Muchas gracias por apoyarme compartiendo los videos Y también por no olvidar dejar su like en cada uno de ellos El día de hoy vamos a hacer un rico pan de muerto gigante De una manera muy fácil, muy sencillita de hacer Para que ustedes lo intenten hacer en sus casas Bueno vamos a comenzar con la receta Para eso necesitamos nosotros un kilo de harina de fuerza Recuerden harina de fuerza es aquella que tiene más cantidad de proteína Debe de estar en un porcentaje de 11 a 15 De 11 a 14 gramos de proteína por cada porción de harina Lo vemos en nuestra declaración nutrimental De la harina que vayamos a manejar Bueno un kilo de harina y vamos haciendo una presa Aquí vamos a agregar lo que es la ralladura de media naranja Traten de rayarlo con lo que es la parte más fina del rallador Para que les quede lo más fina posible Y tampoco tan profundo el rallado O sea que no rayemos lo que es la parte blanca de la naranja Porque a veces se amarga un poco Lo que viene siendo la receta Porque esa parte es amarga de la naranja Vamos a agregar aquí 100 mililitros de agua Esta agua nos va a servir para diluir nuestra levadura seca Se la vamos a agregar acá 15 gramos de levadura seca Y la vamos a diluir con el poco de agua que nosotros le agregamos Hasta que nos quede una pastita Esto nos ayuda a que nuestra levadura empiece a trabajar Lo que viene siendo levadura seca son 15 gramos Y levadura fresca 30 gramos Depende de que tipo de ingredientes queramos agregarle Vamos a agregar también acá El jugo de la media naranja De la naranja que rallamos El jugo completo Cuidando que no se le vaya a ir algún tipo de semilla A lo que viene siendo nuestra receta Porque también la semilla pues le va a dar otra textura Así que vamos a tratar De que no se vaya lo que es la semilla En nuestra masa Vamos a agregar también acá Cuatro huevos Vean Cuatro huevitos Y los vamos a ir mezclando poco a poco Este con nuestra levadura Nuestra agua Aquí puede ser agua o leche Recuerden debe estar tibia lo que viene siendo Nuestra agua o nuestra lechita Vamos a agregarle también acá Cinco gramos Diez gramos de sal perdón Diez gramitos de sal al kilo de harina Y también le vamos a agregar nuestra azúcar Doscientos cincuenta gramos de azúcar Se lo vamos a agregar Y vamos a seguir mezclando a Hasta que nos quede una pastita Donde ya no sintamos grumos de azúcar El objetivo aquí es diluir toda nuestra azúcar Así que vamos a mezclar Hasta que no sintamos nada nada de azúcar Para este pan de muerto También vamos a ocupar mantequilla Yo les aconsejo que para los panes de este tipo Le agreguemos mantequilla Así que vamos a agregar Trescientos gramos de mantequilla O si no pueden agregar mantequilla Le agregan manteca de cerdo Margarina O inclusive manteca vegetal Así que vamos a Empezar haciendo la receta Así vean Metemos toda nuestra mantequilla Y vamos a ir Incorporando todo lo que viene siendo La harina del exterior de la presa Hasta que obtengamos una masa Completamente uniforme Que podamos amasar Recuerden nuestra masa no nos debe quedar muy aguada Porque si no nos va a costar mucho lo que es el amasado Pero nos debe de quedar en un buen término Para que podamos este Hacer correctamente la figura de nuestros panes Entonces vamos a ir haciendo este proceso Esto lo vamos a hacer de 15 a 20 minutos Para que fortalezcamos lo que es La proteína de la harina Entonces lo vamos a ir amasando así Yo utilizo este método Como si estuviésemos lavando ropa Vean así Y ya si le hace falta agua o leche Le agregamos un poquito más Para que no nos quede tan duro lo que es la masa Así Y le vamos agregando un poquito más de agua Y vean Vamos a empezar a Amasar por 15 minutos De 15 a 20 minutos Utilizando este procedimiento Se siente bastante lo que es el olor de la naranja Y el sabor de la mantequilla Le da bastante contraste Pero si a ustedes no les gusta lo que es la naranja Le pueden agregar una tapita De lo que viene siendo este Esencia de azar Ya si les gusta el pan con ese tipo de esencias Pues le pueden agregar De la marca que ustedes quieran Entonces vamos a Quedarnos amasando aquí Haciendo este movimiento Vean De 15 a 20 minutos Y ahorita regresamos Para seguir haciendo Este rico Pan de muerto Vamos Venga amigos Aquí tengo mi masa Para hacer mi pan de muerto gigante Ahorita lo que vamos a hacer Antes de llevar la fermentación Es pesarlo Lo vamos a hacer De medio kilo De harina De harina de masa Perdón Medio kilo Para que no nos salgan Tan tan grandes Ya esta masa La vamos a ocupar Para hacer otros panes Entonces vamos a pesar Aquí tengo dos De medio kilo Y vamos a apartar Un poco de masa Para hacer nuestros huesitos Aquí tenemos nuestra masa Para nuestros huesitos Esto lo vamos a ocupar Para hacer otro pan Y aquí tenemos Nuestro pan gigante Pan de muerto Que lo vamos a llevar A reposar Ahorita no vamos a bolear Ni nada de eso Esta masa Es solo para hacer Nuestros huesitos Para hacer los huesitos De nuestro pan Esta masa Si la vamos a ocupar Ahorita Pero esta La vamos a A sellar así Y lo vamos a llevar A una bolsa de nylon O lo podemos tapar Con un nylon Que se siga reposando Por 20 minutos Esto nos va a ayudar A terminar De refinar El punto de ventana Vamos a poner Lo que es nuestra Bolsa de nylon Así A nuestra masa De medio kilo Medio kilito De harina Y ya regresamos Para seguir haciendo El procedimiento Que nos vamos a quedar Haciendo lo que son Los huesitos Para este pan Entonces Lo dejo reposando Y ahorita volvemos Vámonos Para la receta De nuestros huesitos Que van a llevar Nuestros panes De muerto Vamos a ocupar Acá Tengo 350 gramos De masa De la misma masa Que utilizamos Para hacer El pan de muerto De esa masa Vamos a ocupar Vamos a agregarle 100 gramos De manteca vegetal Y 150 gramos De harina Lo que nosotros queremos Es que nuestra masa Nos quede con una textura De plastilina Entonces nosotros Por eso le agregamos Más manteca Y más harina Para que nos quede Crujiente Y nos quede También mucho más rico Entonces vamos a Amasar De esta manera Vean Hasta incorporar Todos los dos ingredientes Extras Que le agregamos A la masa También Este tipo de receta Lo que va a hacer Es que el huesito No suba Al mismo tiempo Con la masa Sino que nos salga Sino que nos salga Diferente Y visible Porque si lo hacemos Con la misma masa El huesito Se termina Fusionando Con la yema Y ya no nos Ya no tienen Lo que es Este Este Forma característica De pan de muerto Entonces Por eso le tenemos Que agregar Un poquito más De grasa Y un poquito Más de harina Ya si ustedes ven Que su masa Aún no tiene La textura De plastilina Que nosotros Estamos buscando Pues Este le agregamos Más harina Pero esta ya Con eso es más Que suficiente Ahorita lo que vamos A hacer Pues es dejarla Reposando Con el mismo tiempo Que se deja Reposando Los demás panes Este unos 10 minutos Y ya vamos a empezar A hacer todas las figuras De nuestro pan de muerto Entonces ahí quedó Fácil Sencillo Y ya nos vamos A hacer Todos nuestros pancitos De muerto Que vayamos a hacer Con esta masa Vamos Bueno amigos Vean Aquí tengo mi masa Para hacer mi pan de muerto Gigante Lo dejé reposando Unos Unos 20 minutos De 15 a 20 minutos No necesitamos Que repose tanto Ahorita lo que vamos A hacer es La figura del pan Vamos a sacar de acá Ya lo metí en una bolsa De nailo Para este Para que fermentaran Y se vayan soltando Y ya la masa Ya empieza a trabajar Lo que es la levadura Que vamos a hacer Ahorita vamos a hacer Nuestra yema Sin apretar tanto Lo que es el pan Así vean Ahí tenemos nuestra yema Y lo vamos a colocar En una charola Ya sea engrasada O con papel encerado Como yo lo pongo Bueno Ahorita lo que vamos a hacer A este pan de muerto Yo le agrego Este Tres huesos grandes Tres huesos por pan de muerto Y lo que viene siendo La bolita característica Vean Aquí tenemos nuestra yema Agarramos un poco De aceite Y se lo untamos en la parte De arriba Dando cuerpo Recuerden Dar cuerpo Es extender la masa Que no quede bolita Sino que se vaya Haciendo Hacia los lados Y ahí vamos a ir agarrando Lo que es El tamaño De lo que viene siendo Nuestro pan Así lo vamos a ir haciendo Que agarra un buen volumen Y ya vamos a empezar A hacer los huesitos Para los huesitos Pues ya les enseñe A hacer la masa De los huesitos Aquí Vamos a agarrar Aproximadamente Unos 50 gramos Por este Por Por huesito Esto lo voy a pesar Para que ustedes Lo hagan en sus casas Correctamente 40 gramos Con 40 gramos Por huesito Es más que suficiente Entonces vamos a estirar Primero Y con ayuda De nuestros dedos Vamos a ir haciendo La forma característica Del huesito Para que nos quede Este Adecuadamente Lo vamos a hacer De un tamaño Aproximado Como de unos 15 15 centímetros Para el huesito Nos vamos a ayudar Con harina Porque el aceite No deja que Se forme correctamente Entonces con harina Es mucho más fácil Así Hacemos el tamaño Y ya con nuestros dedos Vamos a dando Le vamos dando la forma Así vean Así Y ahí tenemos Un huesito Este es un huesito Que esto es lo que va a llevar Nuestro pan de muerto Que lo vamos a poner Al lado del pan Así Al lado No lo vamos a poner Directamente Lo vamos a poner Al ladito Y ahí que se fermente Nuestro huesito Vamos a hacer Otro Porque son Tres huesos Por pan Entonces vamos a estirar Y le vamos a ir Dando la forma Ya ustedes Se van a ir adaptando No lo ponemos Directamente Porque Este El pan se revienta Entonces no lo vamos a poner Directamente A lo que es el pan Lo vamos a poner A un lado Que fermente al lado Y ya Ahorita les muestro Es muy sencillo El proceso De ponerlo En el pan Entonces vamos a Hacer nuestros huesitos Tres por Por este Por pan Ya nada más hice Dos en este medio kilo Que ahora esta Maza nos puede servir Para hacer otros panes De muerto Para hacer otro huesito De otros panes De muerto Entonces vamos a hacer Tres huesitos Por pan Así Vean Con harina Porque la harina Nos ayuda bastante A hacer la forma Así Hay que darle Bastante forma Y ahí tenemos Nuestro hueso Y dos bolitas Dos bolitas Vamos a bolear Y se lo vamos a poner Igual al lado De nuestro pancito Así Y ya el aceite Que nosotros le agregamos Al pan Va a hacer que Este Que pegue todos los huesos Que nosotros hicimos Entonces me voy a acercar Para que ustedes lo vean Vean Aquí esta listo Nuestros dos yemas Nuestros tres huesos Que va a llevar Uno Dos Y tres Yo le pongo tres Y una bolita Y ahí esta Eso sería todo Ahorita lo que vamos a hacer Es llevarlo a fermentación En un lugar encerrado Por aproximadamente Una hora Entonces lo llevo a fermentación Y ahorita volvemos Vámonos Vean Ya estamos precalentando Nuestro horno Yo dejé fermentar Este pan Una hora Un pan gigante O pan grande De muerto Muy sencilla Recuerden Este es un pan Que lo hicimos Hecho a mano Entonces El pan no alcanza A dar tanto volumen Como cuando se hace A máquina Además a mi me gusta Que el pan quede Un poco más compacto Para que los sabores Queden mucho más intensos En el pan Y se siente un pan Mucho más pesado Mucho más artesanal Que vamos a hacer ahorita Si se dan cuenta Aquí tenemos Los que son los huesitos De nuestros panes Lo vamos a levantar Y los vamos a poner En su lugar Como se deben de poner En lo que son estos panes Vamos a ponerle Este Dos cruzados Y uno atravesado Así Aquí lo podemos Aquí lo podemos Ir acomodando De esta manera Vean Y es un proceso Muy sencillo Muy fácil Presionamos el centro Y aquí en el centro Va a ir Lo que es La bolita Del pan Y ya Se alcanza a ver Ya es un pan De muerto Vamos a hacer el otro De la misma manera Tal cual hicimos este Vamos a hacer este Que está acá Vamos a levantar Lo que son los huesitos Que ya lo tenemos Acá Y lo vamos a ir Acomodando En lo que son Nuestros pan de muerto La ventaja De dejar este Reposando El hueso Así En lo que es La charola Es que si Está muy grande Muy extenso Podemos quitarle Un pedazo Y lo podemos Ir solucionando De la misma manera Y al igual De que Lo podemos Ir acomodando En el lugar Que nosotros queramos Porque cuando Fermenta Con el hueso Ya puesto A veces se deladea O se cae De lo que es el pan Y listo Ahí lo tenemos Ahorita lo que vamos A hacer pues Es hornearlo A una temperatura Baja 140 grados De 15 a 20 minutos Que nos agarre Un color bastante doradito Y regresamos Para mostrarles El resultado final De este rico pan gigante O pan grande De muerto Vámonos Vean amigos Aquí tenemos listo Nuestro pan De muerto Lo horneamos A una temperatura De 140 grados De 15 a 20 minutos Es un pan Bastante grande Observen De que tamaño Nos queda Es un poquito Más grande De la cuarta De mi mano Aproximadamente Unos 25 centímetros De diámetro Y ahorita lo que hacemos Bueno en lo personal A mi me gusta Que este pan Nos quede pesado Pero si se dan cuenta A pesar de que Este pan No desarrolla tanto Porque es un pan De medio kilo Recuerden Este es un pan De medio kilo No desarrolla tanto Pero nos queda Bastante rico Este pan Y nos queda Bien cocidito De la parte de arriba Y bien cocido De la parte De abajo Este pan Ya no se poncha A veces Algunos panes De este tamaño Tienden a poncharse O sea se bajan Un poco Este ya no Porque Nosotros no lo dejamos Subir tanto Entonces ahorita Lo que hacemos Este Es agregarle Un poco de mantequilla Derretida En la parte de arriba Este Con ayuda De una brochita O como ustedes Le quieren agregar Mantequilla Así Se dan cuenta La bolita De la parte de arriba Le da una textura Mucho más bonita También le da Otra Otra La figura característica Del pan de muerto Es así Con este Con la bolita Y queda bastante firme Vean A pesar de que Le paso la brocha Esta no se mueve Absolutamente nada Pintamos uno Y Pintamos el otro Con mantequilla Derretida Recuerden Este pan Se hace con Pulitita mantequilla Porque eso Le da bastante sabor Le da bastante Este Olor Y recuerden Que es un pan De temporada Entonces tenemos Que hacerlo Este Diferente A la mayoría De los panes Que este Que se hace En nuestra panadería Este Que siempre hacemos En el transcurso Del año Vean Vamos a agregarle Ya que tenemos Nuestra Este Nuestro pan Decorado Con mantequilla Pues le espolvoreamos Un poco de Azúcar De esta manera Recuerden La azúcar Le da Una textura Bastante Artesanal Yo se lo agrego Así Que nos quede Con abundante azúcar Vean Y este Pero ya ustedes Se lo pueden agregar Como quiera También si gustan Le pueden agregar Azúcar Con un poco De leche En polvo Y nos queda Bastante Blanquito Nos da Una textura Mucho más Artesanal Que vamos a hacer Ahorita Vamos a Cortar un pedazo Para que ustedes Vean Como queda Este pan Y ya trajimos Un cuchillo Para cortar Un pedazo De este pan Vamos a cortarlo Para que ustedes Vean Se corta Muy fácil Y vean Nada más Nuestra miga De este pan Es bastante Compacta Aún está Bastante caliente Pero Se siente Bastante Bastante rápido Lo que es El olor De la naranja Y el sabor De la mantequilla Vean Nada más Que ricura De pan Es una miga Compacta Si es Compacta La miga Pero Que nos quedan Los sabores Muy Muy Bien Distribuidos Pues ahí está Amigos Un pan De muerto Muy fácil Muy sencillo De hacer Un pan De muerto Gigante Para esta Fecha Tan importante Que se acerca Donde celebramos A todos Nuestros muertitos Que ya no están Con nosotros Pues Vean Espero les haya gustado Este video Ya saben Apóyeme Compartiéndolo Nos vemos En el próximo Video Pues bueno amigos Llegamos al final Del video Hicimos un rico Pan de muerto Gigante Pan de muerto Grande Para que ustedes Lo quieran Hacer ya sea En sus casas O en sus panaderías Un pan Que les puede servir Para poner en el altar Para esta celebración Que se acerca Que ya está muy próxima Espero les haya gustado El video Recuerden En la descripción Les dejo Lo que es la receta Para hacer este rico pan Y mi página Y mi página de facebook Por si me quieren Ir a seguir Pues bueno gente No se olviden Este es el canal Del panadero Con el pan Nos vemos En el próximo Video Bye Bye ¡Suscríbete al canal!